¡No va, no, no! ¡Van a golpear, porque el crack... ... qué más presión! abilir unaения que mi colaboror, de carácter lo único que bomberos de outlandia mayor galeguetera de una parIA que deje encima acá a un ciudadano hay un carácter rico vamos no, no, no no, no vamos 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 el pedo porque le cae el teleble, hacemos presión. No, ni a qué me colabora de carácter rico, bomberos, callejón Mayorga, la boitera, una parvita y por encima de acá a un ciudadano, es carácter rico.